Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimseach Amigos, hoy os voy a mostrar todos los mejores accesorios para las armas de OSA Voy a hacer esto con todos los operadores, pero obviamente me podéis poner en la descripción Me han dicho en los comentarios el personaje que queréis que traiga en el siguiente Porque todos los días, a eso de las 7 de la tarde, voy a hacer un mini vídeo con los mejores accesorios Por cierto, no os cuesta absolutamente nada, desde ya, justamente darle en el vídeo un like Literalmente no cuesta absolutamente nada, ¿vale? Es literalmente daros de abajo Like y listo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así recomiendan mucho más el canal Recomiendan esta clase de vídeos y yo puedo hacer todos mucho antes Si veo que los vídeos van muy bien, en lugar de hacer uno al día, hago dos al día así para tener todos listos Igualmente vamos a empezar por OSA Lo dicho, seguramente el siguiente sea Leon y Finca porque he visto en los comentarios pidiendo justamente estos dos personajes Pero bueno, empecemos con la 5.56 Tenemos la mira 2.5, reductor de fogonazo y empeñadura en ángulo Estos son los tres mejores accesorios para este arma, ¿vale? La mira larga, reductor y empeñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido ETC, vamos a pasar a PTW Esta es algo más complicada pero realmente no, ¿vale? La mira la más larga posible, tenemos la 1.5 Cañón ampliado para hacer un poco más de daño Y empeñadura en ángulo para apuntar un poco más rápido Al ser un arma que prácticamente tiene cero retroceso, este viene muy muy bien Igualmente, si te va este arma, lo que tienes que hacer en vez de ponerle un cañón ampliado Es ponerle justamente un reductor de fogonazo ¿Para qué? Para que las balas cuando tú dispares no se te vayan tanto, ¿vale? Tenemos de secundaria la PMM Todas las pistolas como tal tienen silenciador y láser Si no quieres silenciador le pones freno a boca, pero igualmente es así de sencillo Y ya por último vamos a utilizar las PENs Yo creo que esto es lo mejorcito para este personaje Ya que normal es el mejor acompañante para cuando hay un Ace, cuando hay un Thermite, cuando hay un Ivana Al tener las PENs, digamos estas granadas de pulso electromagnético viene de perlas Y amigos, sin más, habremos acabado este mini vídeo de los mejores accesorios de Osal Lo he dicho gente, podéis dejar en los comentarios los personajes que queréis que traigan el siguiente vídeo Como he dicho, si hay muchos likes, traeré más de un vídeo al día sobre los mejores accesorios Mi idea es acabar con todo o hacer todos los personajes Pero obviamente tenemos un total de unos 68 Y en fin, si traemos un vídeo al día, más o menos con cada uno de ellos Pues vamos a tardar un poquito, ¿vale? Así que si queréis que traigamos mucho más, mucho más seguido Ya sabéis, like arriba Amigos, hasta la próxima, adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo